Mi nombre es José Ibarra, soy profesor de la Escuela de Trabajo Social, tengo 10 años dando clases acá en la Universidad Central de Venezuela. Además de eso, soy el coordinador de la subunidad de servicio comunitario. Soy profesor e instructor, mi salario actualmente, revisé el recibo del mes de junio, son 5 millones y algo, sin embargo con las deducciones quedé cobrando en el mes de junio, 2 millones. Ojo, yo no estoy diciendo esto para desanimar, no estoy diciendo esto para dar lástima. Yo lo digo en el buen sentido de la palabra porque yo quiero trabajar dignamente, yo quiero tener condiciones para ejercer o impartir la docencia, yo quiero tener una remuneración que me permita ir al mercado y comprar lo que yo necesito. Pareciera que haber puesto la foto en los zapatos para algunos es sinónimo de debilidad y las necesidades humanas no son debilidades. Ese día decidí visitar la zapatería de Javibi, que es un amigo árabe en Katia, y cuando él me dice que por ser yo son 20 millones el cambio de una suela de zapatos, pues ahí me dio como que de todo. Dije, no puede ser posible, yo no gano como para cambiar una suela de zapatos. Yo comencé a darme cuenta que esa era la voz de los profesores universitarios, que no se atrevían a decir lo que realmente estaba pasando. He recibido muchas manifestaciones de solidaridad dentro de Venezuela, como fuera de Venezuela, desde España, Panamá, México, Colombia, Perú. Mi intención no es irme de Venezuela, yo quiero seguir en Venezuela, quiero impartir en Venezuela, porque aquí fue donde me formé y me eduqué. Aquí nosotros conseguimos colegas y también estudiantes que vienen sin comer. Y cuando digo aquí, digo la Universidad Central, pero además me consigo en el camino profesores de otras universidades que están en la misma situación y tienen familias que mantener. Al principio me da como pena, se los confieso, digo, ¿qué es esto? Yo no estoy pidiendo que me regalen, yo quiero trabajar y ganar bien para poder. Pero luego dije, no, vamos a echar mano de eso, vamos a pedirle a las personas que donen esos zapatos y se ubican a profesores administrativos, obreros dentro de la universidad que ameriten un par de zapatos y se les donan. Sí, yo creo que hay que crear un fondo, un fondo de atención al profesor universitario, porque yo creo que a veces estamos en las escuelas, venimos a la universidad y no sabemos la realidad que puede estar viviendo el compañero. Creo que cada escuela, por lo menos en la Universidad Central de Venezuela, cada escuela debe organizarse, creo que deben conocer cuál es la realidad que está viviendo el profesor, si necesita o amerita medicina, si no ha comido. Yo creo que eso podemos comenzar a canalizarlo. Ese día decidí visitar la zapatería de Javibi, que es un amigo árabe en Katia, y cuando él me dice que por ser yo son 20 millones el cambio de una suela de zapatos, pues ahí me dio como que de todo. Dije, no puede ser posible, yo no gano como para cambiar una suela de zapatos, que algo. He recibido muchas manifestaciones de solidaridad, dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, desde España, Panamá, México, Colombia, Perú. ¡Suscríbete al canal!